Acá me encuentro con el máster y catedrático Abraham O'Connor que nos viene a hablar de 15 ideas para emprender en esta temporada que nos da oportunidades a todos con el segmento Atrévete a Emprender Bueno, muchas felicidades por esas ideas, por abrirle también la mentecita a las personas que nos van a ver en este momento que yo sé que se les va a encender esa luz que todos necesitamos para emprender Bienvenido Ok, tenemos por acá en Atrévete a Emprender 15 ideas de negocio para esta Navidad y una de las primeras ideas de negocio es la canasta navideña Ya sabemos, ¿verdad? Que la canasta navideña se le da tanto como a trabajadores o bien vos la ofertas porque a las empresas les gusta dar canastas navideñas Bienvenido Lo voy a hacer Yo voy a decir, Verónica, un segundo día que nosotros comenzamos la fiesta de sembrina en el canasta navideña con ese momento Atrévete a Emprender Y como usted le acaba de decir, Verónica, acabar unos consejos que va a brindar el día de hoy que es las canastas navideñas Las canastas navideñas es uno de los consejos ya que estamos en esta actividad de sembrina Las empresas hacen canastas navideñas Entonces nosotros los emprendedores podemos tomar de nuestro aguinaldo, de nuestro bono, de los viáticos que nos vamos a recibir podemos comenzar a atrevernos a emprender con este primer consejo que usted bien lo acaba de mencionar las canastas navideñas Bueno, las canastas navideñas pueden ser así vos ofertas canastas de todo tipo puede ser una sencilla, una media y una grandota vos le puedes poner productos básicos a la canasta navideña y la puedes ofertar a la empresa que le dan a sus trabajadores Por supuesto, de esta manera usted está haciendo un emprendimiento está ocupando un ingreso que está recibiendo extra y lo está maximizando Yo por ahí escucho que dice, comencemos a atrevernos en el 2024 No, comencemos a atrevernos ahorita porque tenemos un ingreso extra y podemos hacer ganancias en lo que resta de este año todavía Vamos a ver si vamos a poder dar estas 15 ideas que están magníficas Ojalá que el tiempo no nos consuma La segunda idea es, crea un show navideño Si vos contás con ese talento, por supuesto para la animación y creación musicales podés hacerlo Por supuesto, ahí en la pantalla pueden ver ustedes el segundo consejo donde dice crear un show navideño Entonces, si usted es creativo, usted tiene el arte, el talento de baile perfectamente puede animar un show y vender ese servicio a las diferentes empresas o a las diferentes organizaciones que se estén atreviendo a dar esas fiestas navideñas El tercer consejo sería elaboración de postres navideños Esta opción es una opción bastante alternativa para las personas que puedan hacer pastelería pueden hacer galletitas en forma navideña y esta sería una opción bastante increíble En la otra opción estábamos hablando que uno de nuestros amigos está emprendiendo en eso en esta temporada magnífica es la decoración de árboles de navidad No todos tenemos ese talento de ser creativos de cómo vamos a adornar nuestro árbol de navidad y eso es una buena opción para emprender Esto es lo ideal para los que saben manualidades Pueden ofrecer sus servicios para decorar los árboles de negocio o centros comerciales La creatividad es lo que hará destacar en esta navidad Por supuesto, el cuarto consejo sería decoraciones navideñas Esas personas que les encanta decorar, que les encanta la creatividad perfectamente pueden prestar sus servicios para ofrecer a las casas Esas decoraciones a la empresa, a los centros comerciales pues pueden ofrecer para decorar y que se miren maravilloso estas fiestas navideñas su institución, su organización o tu misma casa El quinto consejo sería elaboración de tarjetas ¡Ay, qué lindo! A quien no le encanta que le den algo... Una tarjetita, un mensaje bonito Algo sencillo, no importa la cantidad de plata El gesto Y eso impacta bastante Entonces a ustedes que les encantan las manualidades Elaboración de tarjetitas sería el quinto consejo que les doy a estos emprendedores para que se atrevan a emprender El sexto sería arreglos florales navideños Como ustedes bien saben, no solamente se trata de dar flores en una época del año Si usted tiene el emprendimiento y tiene la creatividad perfectamente puede brindar y dar esa opción alternativa que es hacer arreglos florales navideños Perfecto, ahora tenemos el séptimo El séptimo, algo tradicional es hacerse fotografías con Santa Claus o con personajes navideños ¿Qué va a depender de esto? Ok, únicamente tener un buen traje Un buen traje Y tener un fondo muy bonito, muy creativo para las fotos Porque vos sabes, cuando vas con los niños siempre el niño quiere tomarse una foto con un personaje navideño Entonces es la oportunidad de potenciar esta actividad con hacer fotografías con personajes navideños La octava sería algo clásico Vender juguetes Que no deja de pasar en Navidad Y es donde más se vende Es la venta de juguetes Así que emprendedores, podemos tener esta gama maravillosa Que les traje el día de hoy De 15 alternativas Algo increíble Mira, está increíble Y la verdad que te felicito Porque hasta yo digo Ahorita que estoy leyendo Vos estás explicando Y yo también estoy aquí recreándome información Digo, ¿cómo no invertí en esto? Esto es una buena idea Qué barbaridad Porque es en realidad Platillos para Navidad La preparación de platillos Porque de repente hay personas que no les gusta cocinar Pero sí compartir Entonces dan a hacer la comida Por supuesto Y todas estas ideas Yo las he tomado de personas con las cuales yo me rodeo Hablamos de los arreglos navideños Aquí tenemos a alguien que es maravilloso para hacer su arreglo Sí José Antonio José Antonio Este, el consejo número 9 Que es los platillos navideños ¿De quién me aboqué yo? De una persona que trabaja conmigo en una universidad Ella hace platillos Y me dice Voy a hacer nacatamales navideños Especiales Los nacatamales especiales Nacatamales navideños Con pasas y todo Hacer platillos navideños Los cuales estén acorde a la temporada Y como te digo Eso para mí me impactó bastante Saber sobre esos nacatamales navideños Mira, esto es muy importante Y la verdad que te felicito Porque agarraste cada detalle Empaque de regalo Dios mío Uno anda pegando carreras ¿Dónde? Sí ¿Cómo? ¿Quién me puede empacar mi regalo? Aquí entonces es otra opción Otra alternativa Emprendedores Hagamos comunidades Hagamos grupos en Facebook En WhatsApp En las residencias ¿Dónde estamos? Yo hago empaque Y así tener un ingreso extra Desde tu casa Así es El número 11 sería Preparación de chocolate Esto es algo elemental Aprovechemos esas oportunidades Que tenemos De alguna carrera técnica Y hagamos actividades Como pastelería Hacer chocolate El número 12 sería Crear adornos de temporada Podemos crear adornitos De temporada ¿Para qué? Para que esto se pueda ver Bonita la casa Podemos tener algo Y regales un presentito También el día de la cena De navidad Correcto Una alternativa más El número 13 sería Vender figuras navideñas Figuras de nacimiento Y eso es algo clásico Todo el mundo tiene En su casa un nacimiento Debemos de tomar esta idea Ponerla en práctica Emprendedores Como le dije Tenemos 15 ideas O sea Una gama increíble Que podemos aprovechar Y maximizar Y potenciar Nuestro aguinaldo Nuestro bono Y nuestros viáticos Que podamos recibir El número 14 sería ¿Cuál? Vender frutas de temporada ¿Como cuáles? Como las manzanas Las uvas Y es una alternativa más El número 15 Algo que no puede faltar En una buena cena Un vinito Venta de vino Para celebrar Y también para regalar Un presente Un vino Es un buen regalo Claro Otra alternativa más Que perfectamente Podemos tomar En esta fiesta De sembrinas La verdad Que estas 15 ideas Están espectaculares Yo me voy a tomar El atrevimiento De enviárselo a Amigas emprendedoras Bueno compartirlo Y aquí se lo compartimos A nuestros amigos Televidentes Tanto lo que están También en las redes sociales 15 ideas Que si hay que sacarle provecho Sorprendente Alexinho La verdad Que atrévete a emprender Lo que te falta Es quitarte el miedo Y buscar Una de estas 15 ideas O sea 15 ideas espectaculares Y pensar en positivo Por supuesto Porque vean lo que les digo Quizás dicen Que hago ahorita Con mi aguinaldo Que puedo hacer Meterlo en una cuenta Esperar Aquí están 15 ideas O sea Una gama increíble De ideas Que les traje el día de hoy Para que se atrevan a emprender Felicidades Felicidades La verdad Que están excelentes ¡Gracias!